Bien librada salió la secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, del debate de control político en el Consejo Municipal de Arauca. Concejal citante exige que se ubiquen algunas cámaras de seguridad en el malecón ecoturístico. Por citación hecha por el Consejo Municipal, en una proposición que hizo el concejal Felipe Palencia, en pleno se aprobó para que se hiciera el control político a la Secretaría de Gobierno Municipal. Es un balance positivo. La secretaria de Gobierno vino acá al recinto de la democracia e hizo su participación respondiendo a un cuestionario de 26 preguntas que juiciosamente le emití y le emitimos el Consejo Municipal para que nos diera respuesta pertinente. Se tocaron temas muy importantes y trascendentales. El tema de la ribera del río Arauca, hizo presencia la Armada Nacional, hizo presencia la Policía Nacional. Una de las exigencias y de las peticiones especiales que le hicimos a la Administración Municipal y a la Fuerza Pública desde la adquisición de cámaras para la ribera del río Arauca. Se hace pertinente y necesario. ¿Qué ha pasado? La Administración Municipal, en una de sus respuestas, comentó de que se hizo un contrato por 338 millones de pesos con el cual adquirieron 11 cámaras. La solicitud especial es para que en una próxima oportunidad seamos más austeros en el gasto de lo público y podamos hacer con menos mucho más, podamos adquirir más cámaras para poder determinar y poder neutralizar todo lo que tiene que ver con la delincuencia que campea dentro del casco urbano y más en el sector de la ribera del río Arauca. El concejal citante del Centro Democrático, Felipe Palencia, manifestó que la nueva Secretaría de Gobierno ha organizado la Secretaría y que se ve muy activa en los temas de seguridad. También le hicimos una pregunta de que nos diera un informe de lo que ha hecho durante estos 30 días. Ella ha participado de diferentes consejos de seguridad, ha participado de diferentes consejos comunales, dos consejos comunales, ha participado asistiendo a la comunidad. De hecho, yo la acompañé en una presentación en el barrio El Bosque para dirimir una conflictiva dentro de unos comportamientos contrarios a la ley. Y hizo presencia la inspección de policía, donde también nos adelantaron un tema muy importante y es que se va a hacer la intervención de los guíres. Hay un proceso policivo para hacer el desalojo de este sector, que me parece supremamente importante para la seguridad de todo el municipio de Arauca en lo que respecta a este sector de la ciudad de Arauca. Para el líder político, con la llegada de esta funcionaria, la cartera política de la Administración Municipal de Arauca le ha dado otra cara. Sí, claro, es una mujer diligente, es una persona política, que ella entiende lo social y lo conflictivo que tenemos dentro de nuestro municipio. Esperamos que pueda seguir haciendo un excelente papel y desarrollando las cosas bien y sobre todo que logre lo que se tiene como consigna, que es uno establecer mediante un acuerdo que se espera que llegue aquí a la Corporación Municipal para delimitar las zonas donde pueden hacerse el consumo de estupefacientes, porque es que vemos que los parques hoy en día están rodeados de esas personas que van a fumar sus sustancias, pero no quieren respetar a los demás, solamente ven sus derechos, pero no sus deberes con la sociedad. Entonces, esa es una de las consignas. Otro de los temas que se trató en el debate de control político fue la recuperación del espacio público en la capital araucana. La otra consigna es la recuperación del espacio público. Vemos que el sector comercio, la idea es que se recupere, porque es que los andenes son para los peatones y son para las personas discapacitadas. Y vemos que hay andenes donde no podemos ni siquiera transitar. La recuperación del espacio público es muy importante y sobre todo la exigencia que se le haga a la fuerza pública en materia de seguridad. Los concejales del municipio de Arauca quedaron satisfechos con el informe entregado por parte de la Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla.